¿Qué pasa con los centros de este aquí en Poza Rica? Es urgente y necesario que se rehabiliten los centros de salud de las colonias Vicente Herrera y Anahuac. Al respecto, no se ha hecho ningún tipo de anuncio de inversión para la infraestructura en salud para este municipio, aunque es de mencionar que en ambos estores de salud tienen más de 15 años de antigüedad que está en funciones y pues su vida útil ya concluyó. Actualmente, ambos espacios están en pésimas condiciones. No son dignos para los derechohabientes para que ellos reciban una atención médica adecuada por lo que representa además un peligro la infraestructura para todos ellos, incluso para el personal que ahí labora.